Ahora sí, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz, que los muestra cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año, y así. ¿Pediste el paseo? ¿Pediste el paseo? Nos encontramos aquí con las hijas, el padre, el abuelo y todo lo demás. Muchas gracias a todos por esta celebración tan linda de mis 20 años, que me siento en donde voy a estar, con mi familia, con mis hijos, con mi nieta, con mi infierno, y eso me hace sentir muy feliz. Y pues, qué bonito detalle, y me siento muy contento de estar en este proceso, me siento feliz. Gracias. 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 Gracias.